¡Suscríbete al canal! Estaba poniendo nuestro punto de mira porque de verdad son importantes. Se estaba consolidando la tendencia de esa intención de voto al Partido Popular, segundo sería Ciudadanos y Podemos sigue también en descenso. Pero toda la información exhaustiva nos la está preparando Carmen Prieto, que en apenas dos o tres minutos estará aquí con nosotros para decirnos cómo se presenta ese primer avance. Con nosotros, lo sabemos, los jueves la estáis esperando siempre Andrea Ojeda. Ella es nuestra personal chopper de Aeresur. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me gustas mucho, ¿eh? ¿Te gustas? Me gustas muchísimo. Te lo dije ya al web pasado. Para mí esto es, vamos, vení. Muy subido, ¿no? Me encanta tu chaqueta. Bueno, tenemos una pregunta. La semana pasada estuvimos hablando de cómo se tiene que ir vestida a una entrevista de trabajo. Cómo se quedan las preguntas en nuestro teléfono móvil, 607-5009-034. Ya me lo he aprendido. Tenemos una pregunta que te quiero lanzar. Ah, perfecto. ¿Vale? Vale. La vamos preparando de momento, pero lo primero que íbamos hablando. Hoy teníamos que hablar de nuestro fondo de armario. Te voy a hacer una pregunta. Venga. Oh, yo soy muy mala. Hoy te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces has dicho la frase, no sé qué ponerme? ¿Cuántas veces, aproximadamente? Tú sabes la verdad, que es que yo soy al final muy de, me voy, pantalón negro, un toro y una chaqueta y vamos a todos lados. Bueno, mira, eso también es. Yo soy mucho de, lo que sí tengo son mis básicos que no me fallan nunca. Pues estupendo. Mis infalibles. Detrás de esa frase que hemos pronunciado todas, vamos, incluida yo, varias veces, hay… Si para una fiesta sí que me pongo para ir a una fiesta, eso es más complicado. Hay de una escena ahora que me pongo delante del armario, hay esa angustia que te da. Pues por eso, detrás de cada vez que pronunciamos esa frase hay un mal fondo de armario. Vale. El tener un buen fondo de armario nos va a ahorrar en tiempo, en economía. Por eso yo aconsejo que esté compuesto por prendas neutrales, como tú bien tienes ahora mismo un pantaloncito negro, yo llevo un vestido negro, que podemos combinarlo perfectamente con unos buenos accesorios y nos van a sacar de más de un apuro. Pues entonces yo en eso sí, he ido aprendiendo. ¿Qué me pongo? Mi pantalon negro. Pero antes de meternos en fondo de armario, quiero que le contestemos a nuestra telespectadora que te lanzaba esta pregunta. Andrea, venga, por favor. Hace años el fondo de armario lo constituía unos buenos vaqueros y una buena chaqueta negra. ¿Sigue siendo así? La verdad es que sí. Dentro de nuestro fondo de armario tiene que haber unos vaqueros, como ella dice, pero unos vaqueros. Nada de tendencia, nada de vaqueros rotos, vaqueros desgastados. Unos buenos vaqueros en color oscuro, que siempre es una tonalidad más formal que el vaquero más desgastadito, más claro, que son más informales. Y una buena chaqueta negra. Chaqueta negra que es una prenda muy formal también dentro del vestuario. Es cierto que ahora hay muchas variedades. Está la blazer que es mucho más fluida, es la chaqueta de hombre adaptada al cuerpo del vestuario. Estamos pensando en la resta, ¿no? La clásica, la sacre. La clásica, la sacre. En cuanto a la chaqueta, pues ya tener en cuenta varios factores como solapa, botonadura. Pero si alguno de nuestros espectadores quiere recibir un asesoramiento completamente personalizado, yo recomiendo que acudan al servicio gratuito de Personal Shopper de Aire Sur. Y yo encantada, hombre, de ayudarlos. Y el pantalón, pues exactamente igual. Mira, aquí veíamos las chaquetas, por ejemplo. ¿Ven los dos modelos diferentes que hay? Una sería más astre y la otra es más fluida, más rollo blazer. Una sería entrevista de trabajo y la otra sería voy a quedar esta noche con alguien. Una pena. Y voy a triunfar con Morco Lacanza, claro. Pero perfecto, ¿ves? O el tema de falda. Igual una faldita recta, fabulosa para disimular el volumen de la caderita. Y después pues metemos una con un cuadrito tartán en el binomio blanco y negro. Tonos neutrales, súper combinables. Binomio blanco y negro siempre es perfecto. Perfecto. Tres colores. Una pregunta. Si tienes tres colores que predominan mucho en tu fondo de armario, yo soy de blanco, negro y rojo. Tengo mucho de eso. Te gusta mucho el rojo. Hombre, el negro y el blanco es un básico. Pero es cierto que al servicio de Personal Shopper me viene mucha gente que prefiere o el blanco o el negro. No la mezcla. ¿No? No. O uno u otro, no sé por qué. A mí me gusta mucho el gris. Hoy para el término medio. Para el término medio. Venga, tenemos otra pregunta para ti. Dale paso. ¿Qué tipo de prenda femenina no puede faltar en el armario para este invierno? Bueno, pues yo aconsejo una buena perfecto. Perfecto es una chaqueta como la que yo llevo. Tipo, te la vas a encontrar de polipiel, de piel, de antes, terciopelo. Una cazadora. Lo que entendemos como es la forma de la cazadora de cuero, pues adaptada a diferentes materiales. Yo, para mí, esa es mi prenda fetiche del invierno. Porque te la puedes poner con cualquiera. Con todo. Con un vaquero, con un vestido negro, con un... Vale. Y le da un rollo mucho más actual, mucho más casual, más atrevido. Estás ahí combinando estilismo. Vale. ¿Qué nos falta? ¿Qué no tiene que faltar en un ropero? Unos zapatos negros. El otro día recuerdo que hubo una chica... Los estiletos, ¿no? Los estiletos. Que hubo una chica que nos preguntó si a una entrevista de trabajo se podía ir con unas manoletinas. Unas buenas manoletinas, arregladitas. Unos estiletos negros. Que no tiene por qué ser un taconazo alto. Perfectamente como el que yo llevo aquí, que es un taconcito medio. Hoy nos hemos puesto de acuerdo. Vamos las dos con punteras. Con punteritas. Perfecto. Y después, en cuanto a bolsos, un bolso negro tipo shopper, que te vaya con todo. Un shopping bag. ¿No has hablado de blusa blanca? También. Lo que pasa es que la blusa blanca, te la puedes encontrar blanca, te la puedes encontrar beige, marfil. Todas esas tonalidades que abarcan. ¿Y los abrigos? Hombre, en invierno, obviamente. Lo que pasa es que en verano, ya y no, lógicamente. Pero un buen abrigo, igual. Lo que pasa es que ahora se utiliza mucho el khaki para abrigos. He visto que hay mucha variedad de abrigos en tonalidades khaki. Igualmente es una tonalidad muy combinable, perfecta para cualquier ocasión. Y es una tonalidad, al fin y al cabo, neutral. ¿Tenemos alguna pregunta más para poderle poner a nuestra personal chopper? Hola, buenas. Yo quería hacer una consulta y es que, bueno, de cara a estas navidades, pues había pensado que, como este año está así muy de moda el terciopelo, pues había pensado comprarme algo de terciopelo, en plan un pantalón, un vestido, algo parecido. Entonces, si me lo compré para estas navidades, ¿podría servirme como si fuese para un fondo de armario? Hombre, es cierto que el terciopelo es un tejido que se lleva actualmente, que en otras temporadas no lo hemos visto. ¿Tú llevaste mi un tos de terciopelo? Totalmente mi un tos de terciopelo, a mí me gusta mucho el terciopelo. Es muy elegante. Fondo de armario, dependiendo también de si tú te atreves a llevarlo fuera de la temporada en la que no se lleve. Pero un pantalón de terciopelo, de palita... ¿Y una cazadora vaquera? ¿Por qué no puede ir? ¿Es muy atrevido eso? No, también, para un estilismo mucho más esport. Hombre, no te voy a decir que vengas a una entrevista de trabajo con una cazadora vaquera o que vayas a trabajar, dependiendo también, como hablamos la semana pasada, del tipo de trabajo con una cazadora vaquera. Pero si se presta para llevar a los niños al parque, para ir a un paseo, tomar café con las amigas, para por la noche con un vestido. Si quieres mezclar así en estilismo, perfectamente. Vale. Y ahora, para los hombres que siempre los tenemos olvidados, ¿qué le decimos al hombre que no le puede faltar en su fondo de armario? Tú le has dicho camisa blanca, unos chinos, unos vaqueros. Por favor, me da mucho coraje el ver hombres con pantalones vaqueros que le quedan grandes, que tienen la pernera muy ancha. Es cierto que por otro lado, después te vas a las tiendas también y te estás viendo la tendencia esta del pantalón súper pitillo. Eso es muy incómodo, pero ni una cosa ni la otra. Un término medio, que le favorezca que estén correctos y perfectos. Es importante también el tema del trasero, de los vaqueros, de los hombres. Que le queden bien. ¿Verdad? Sí, es que siempre parece que nada más que nosotras somos las que tenemos que marcar un poquito, pero también es bonito. Pero, bueno, también está la tonalidad, la tonalidad va a decir, el modelo push-up, no sé si lo han creado para hombres. ¿Cuál es el push-up? El que te levanta el culete. Yo sé que si está para mujeres, para hombres a mí no me suena ya. Eso lo tenemos que averiguar nosotros, por favor. De aquí a la semana que viene nosotros le contamos si está el push-up ese para los hombres. Si usted me imagina un hombre con un pantalón push-up. Bueno, tendría su puntito también ahí importante. Para concluir y para tener el titular entonces, ¿qué tienen que tener las mujeres en ese fondo de armario? Chaqueta negra, blusa blanca, un pantalón vaquero, pantalón negro, terciopelo, lo que tú quieras, pero pantalón negro. Una falda, una abriga ahora de cara a invierno y en cuanto a ideas apinceladas, tonos neutrales, intentar invertir un poquitín más de dinero en esa prenda para que haya una mayor perdurabilidad y que se adecue a nuestro estilo. Bueno, sé que tengo a Carmen Prieto aquí ya en el plató diciendo, no sé cuántas cosas tengo, pero está tomando nota ella ahí porque ella es muy aplicada. Si no, ya sabe, tú vienes al servicio de personal shopper, la llena eres suyo, encantada. ¿Tenemos tiempo para esa última pregunta que tenemos, JJ? Venga, pues tenemos la última pregunta. Te la lanzamos, Andrea. Pues con respecto al tema que se trata de crear el fondo de armario, la duda que se me plantea es que qué tipo de bolso puedo comprarme que lo tenga como fondo de armario y que me combine tanto casual con vaquero y zapatillas y a la vez pues lo pueda usar para vestir de una forma más formal. Saber eso, qué estilo de bolso, su color y que pueda darle bastante uso y una buena combinación. Hombre, yo es lo que te había dicho antes. Un buen shopping bag te va a salvar de más de un apuro. Que intentemos, como consejo, que intente que no sea ni muy grande ni muy pequeño, de tal forma que le puedas dar un doble uso, que sea de un tejido de calidad. Que no se vaya después, se vaya a ver también muchas veces el tejido plasticoso, un tejido de calidad, una piel. Que lo vamos a encontrar en versiones low cost. Hay también versiones de polipiel que son súper elegantes. Y si lo que quieres es un buen fondo de armario, yo cuanto más básico mejor, sin ninguna floritura, ningún detalle metalizado, porque el metalizado después también te va... Se puede estropear, te limita, etc. Te limita. Andrea, tú eres... Yo no sé si me está pasando con la edad, pero yo cuando era muy chica tenía muchas cosas y la mayoría malita. Y cuanto más vas creciendo, vas apostando por menos cosas y de más calidad. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? Lo mejor en las prendas es una perdurabilidad y para ello invertir en prendas, sobre todo en un buen fondo de armario que te cueste tu dinerito y no lo vas a construir en dos semanas. Te va a llevar su tiempo, pero que las prendas tengan una perdurabilidad. A Papá Noel y a los Reyes Magos le vamos a ir pidiendo. Totalmente. Andrea, un placer como siempre. Me voy que me está esperando Carmen Prieto. Carmen, muy buenas tardes. Tenemos las noticias de última hora. El CIS, el PP gana, Ciudadanos se consolida y Podemos sigue cayendo. Sigue cayendo. Cuéntanos, ¿qué se está desmenuzando? El Partido Popular tendría, según este barómetro del CIS que se ha publicado hoy, el 29,1% de los votos. Entonces, un poquito más que en el barómetro de julio, que era 28,2%. Ahora tenemos que tener en cuenta que estamos ya más cerca de las elecciones, que se celebran el día 20 de diciembre y que también se han producido las elecciones catalanas. Que allí sí que hubo un cambio, una tendencia, sobre todo una apuesta fuerte por Ciudadanos, que parece que ha condicionado también en este barómetro. El PSOE se consolida como segunda fuerza, pero con un 25,3% de los votos. También ha subido un poquito respecto al barómetro de julio, que era un 24,9%. Y aquí, eso, el que más crece es Ciudadanos, que obtendrían, si las elecciones se celebraran ahora, un 14,7% de los votos. Cuando en julio tenían solo un 11%. Llama también la atención, Carmen, cómo Podemos estar alcanzando su mínimo histórico en intención de votos, a pesar de que hoy, bueno, pues lo tenemos en todos los medios de comunicación por el fichaje que ha tenido, bueno, de su posible ministro de Defensa. Sí, efectivamente, Podemos está obteniendo el mínimo de su intención de votos, con un 10,8%, en julio tenía un 15,7%, pero ya va decayendo todo el tiempo. Desde las elecciones, desde la europea, que fue su gran victoria, han ido cayendo, no sabemos hasta dónde puede llegar. Siempre tenemos que poner, Carmen, en tela de juicio, porque no dejan de ser intenciones de votos, pero evidentemente sí que son, bueno, pues son de lo más fiable hasta ahora mismo que podemos tener. Claro, eso es el FI, es la encuesta más fiable, aparte de las propias elecciones, ¿no?, porque es, bueno, al ser una institución nacional que puede hacer muchas más entrevistas y... Así que, titular a esta hora de la mañana, ofrecido por Carmen Prieto, el PP gana, se está consolidando en esa opción de votos, Ciudadanos se consolida y Podemos sigue cayendo. Esta lectura podría ser muy interesante si la planteamos también en el conjunto de la clave nacional con lo que está ocurriendo también con Cataluña y con lo que se le está pidiendo, esa pequeña recuperación que se está viendo, etc. Lo único que estas encuestas se hicieron el mes pasado, todavía no había empezado el desafío ya... Catalán. Catalán. Ah, pues es interesante ese apunte porque, claro, eso yo creo que sí que está reforzando a una u otra parte el tema de Cataluña. Eso, bueno, el día antes probablemente del inicio de la campaña electoral, que es el 4 de diciembre, saldrá un nuevo CIS de intención de votos y ahí será más próximo. Y estará mi compañera, Carmen Prieto, contándonoslo siempre. Maricarme, muchísimas gracias. Entiendo que mañana tendrá su reflejo en nuestro rotativo en el correo de Andalucía, que por cierto, se me ha olvidado, tengo yo una pulsera que no sé, que me parece que he perdido, pero me la habéis preguntado. Hoy con el correo de Andalucía, aunque es verdad que en algunos kioscos estáis teniendo problemas porque se han agotado, se está vendiendo por un euro más la pulsera de Santa Ángela de la Cruz. Yo prometo que la tenía, pero no sé dónde la he puesto. Una pulsera marrón con las letras así también en amarillito. Se puede seguir encontrando y en el caso de que tuvierais algún problema, aquí en la gota de leche, estamos nosotros en contacto. Y tenéis también ese teléfono que os puedo dar por si tenéis algún problema. 607-509-034. Ahora que te acabo de ver, porque yo sé que tú también eres muy devota de las hermanas de la Cruz. Me he acordado que no le había contestado esa pregunta. Oiga, estoy celebrando la onomástica de mi niña. Hombre, por eso, pues felicidades para tu niña, Ángela. Un abrazo. Nos vamos con Rafael Reyes, que está haciendo una información también de un contenido marcadamente social, los comedores sociales. Rafael Reyes, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Eli. Hoy nos hemos venido hasta Triana, concretamente hasta el comedor social de las hijas de la caridad en plena calle Pajés del Corro. Hoy nos hemos venido hasta aquí porque la obra social de la Caixa ha presentado una iniciativa, he de deciros, preciosa. En total, entrega 200.000 euros a 22 comedores sociales de toda Andalucía. Nosotros nos encontramos con Rafael Herrador. Él es el director territorial de Andalucía Occidental de la Caixa. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes. Rafael, lo acabo de decir, una iniciativa digna de admirar, 200.000 euros para 22 comedores sociales de toda Andalucía. Cuéntame un poco de dónde nace esta iniciativa. Pues, mire, esta iniciativa la pusimos en marcha el año pasado, en el mes de noviembre del 2014, con 29 comedores sociales, viendo la necesidad que tienen estas instituciones de atender a numerosas personas diariamente. El año pasado hicimos una aportación de 300.000 euros. Este año hicimos una primera aportación en mayo de 100.000 y ahora la completamos con 200.000 más. En total, en el año hemos hecho una aportación de 600.000 euros a estos comedores sociales. Venimos a... Ellos vienen a atender diariamente aproximadamente unas 4.200 personas. Hablábamos con algunos de los responsables de esos comedores. Dicen las cifras macroeconómicas que la crisis está pasando. Pero ellos realmente son los que viven la realidad diaria, la realidad cotidiana del día a día. Decían que, bueno, que esa realidad de que la crisis está pasando no es tan así como nos dicen. Sin duda, imprescindible la labor que estáis desempeñando en este momento, bueno, para que se puedan seguir atendiendo a todas esas personas. Mire, yo pienso que efectivamente que la crisis parece que está pasando. Pero es cierto que todavía hay segmentos de la población que siguen con una situación muy severa. Nosotros estar cerca de los colectivos en riesgo de exclusión o en exclusión social es nuestro compromiso y es nuestro fin como entidad. En ello trabajamos y lo podemos hacer gracias a la confianza que depositan nuestros clientes en la entidad. que hace que podamos revertir a la sociedad esa confianza, ¿no? Rafael, muchísimas gracias por atendernos. Compañeros, nosotros nos vamos a quedar aquí en este comedor de la calle Pajé del Gorro, donde ya van a empezar a llegar algunas de esas personas que van a ser indirectamente beneficiarias de esta ayuda concedida por la obra social La Caixa. Bueno, pues son esas iniciativas sociales que nos hablan de que otro mundo es posible y se está movilizando la sociedad para que en este 2015 y después ya de ocho años de crisis nos estemos planteando que no pueden estar los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más azotados por una recuperación que no llega a todas las clases sociales. Así que bienvenidas a esas iniciativas, sobre todo cuando hay bancos y grandes empresas detrás. Hoy vamos a hablar también ahora de una gran empresa, es de la Fundación Cruz Campo. Ayer se estaba presentando a las 12 del mediodía una iniciativa que nos da, bueno, pues, alas a la esperanza. Está con nosotros la directora de la Fundación, María Ángeles Rodríguez de Trujillo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elizabeth. Tenemos talento en Andalucía. Llevamos ya tres ediciones. ¿En qué consiste esta convocatoria que nos está despertando, ¿no? El despertar Andaluz también en este sentido del talento. Cuéntanos. Bueno, Talent Edge es una apuesta de la Fundación Cruz Campo por apoyar y promover el talento joven del sur. Es una iniciativa que este año tiene su tercera edición, que tiene como objetivo apoyar a los jóvenes universitarios, hacer emerger ese talento joven que tenemos en el sur, dotarlos de habilidades a través de formación, en competencias claves para la inserción laboral y apoyarlos en su proceso de inserción laboral a través de unas becas de inserción laboral en las empresas colaboradoras. María Ángeles, ¿está cambiando algo en este sentir de que siempre se nos ha criticado a la sociedad andaluza que es inmovilista, que estamos siempre esperando esas ayudas sociales que de alguna manera nos tutelen y algo está cambiando en el nuevo tejido joven, que dice yo no me quiero ir de mi tierra y creo que tengo algo que aportar? Clarísimamente, los jóvenes andaluces yo creo que son una absoluta referencia. Tenemos un talento, tenemos una creatividad, tenemos una forma de hacer y de hecho este año nosotros dentro de la iniciativa de Talent Edge con el objetivo de dar una mayor divulgación del programa entre los jóvenes andaluces vamos a poner y vamos a ofrecer a los jóvenes universitarios un evento motivacional, un evento donde queremos poner en valor esa capacidad transformadora que tienen los jóvenes porque ellos realmente son los que van a transformar el mundo. Por eso desde la Fundación Cruz Campo, que como sabéis es una fundación cuyo patrono principal es la compañía Genet en España, apostamos fuerte por ese talento del sur con iniciativas como esta que promueven su formación y que promueven su inserción laboral. María Ángeles, ¿la Fundación Cruz Campo y la marca Cruz Campo le deben mucho a Andalucía? Ahí es una religión, la cerveza Cruz Campo es una religión en nuestra tierra. Absolutamente, yo creo que es la marca más querida por los soballanos y por las andaluces y precisamente porque como compañía le debemos tanto a esta tierra, la Fundación Cruz Campo trabaja por generar valor y por el bien social de esta tierra, esa es realmente la razón de ser de la Fundación Cruz Campo, devolverle a la comunidad andaluza todo lo que nos da. ¿Hay una diferencia entre el talento femenino y masculino en esta tierra? ¿Se nota? Yo la verdad creo que no hay diferencias, el talento no tiene género. Está vinculado a las personas. Me gustaba, me gusta esa declaración. La he cogido ahí en un renuncio, le decía a ver por dónde, porque voy a aprovechar también a decir que este 7 de noviembre hay una marcha precisamente por esa igualdad de género entre hombres y mujeres. Estamos en este mes de noviembre en el que hay distintas convocatorias y una de las cosas que siempre nos están diciendo es que seguimos teniendo ese techo de cristal que deberíamos de ser capaces de romper y cuando estamos promocionando nuestro talento empresarial al final tú eres tu jefa, con lo cual el techo te lo pones tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. De verdad. Y gracias a la Fundación Cruz Campo por como nos estáis animando, especialmente a los más jóvenes. No se me vayan porque tengo aquí en el plató a los premios de la novela Ateneo de Sevilla 2015. ¿Quiénes son? Acompáñenme porque me están esperando. Estamos hablando de talento, de talento aquí en Andalucía. Y tenemos muchísimo Edmundo Díaz Conde y Jimena Sabadú. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias y bienvenidos aquí a nuestra tierra. Edmundo, siento no tener tu libro, pero por lo menos la reconoces, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Reconoce perfectamente su portada. Así que de momento lo primero que os diría es, ¿estamos viviendo buenos tiempos para la literatura en estos momentos? ¿Es una percepción mía o hay un nuevo resurgir en la lectura y en el afán de volver a bucear en otros mundos? Qué pregunta tan difícil. Yo creo que la literatura no tiene un resurgir o una decadencia, sino que siempre está brotando. Siempre está brotando, siempre tienes que estar rebuscando eso que a ti te llama la atención o que para ti es especial. Y eso sí creo que está habiendo gente que hace muchísimo esfuerzo para esa remisión en la que ha habido unos lectores para que se recupere. Y sí que veo muchas iniciativas de este tipo. Edmundo, ¿no? La percepción mía cuando estoy lanzando esta pregunta es que quizá a la crisis le vamos a tener que deber que el habernos lo puesto complicado está sacando a mucha gente que incluso en los medios de comunicación se han encontrado que no tenían capacidad de ganarse la vida escribiendo o trabajando en una televisión o estando en una radio y han dicho, ¿por qué no dedicarme también a la literatura? Y nos está dando grandes sorpresas. Sí, porque realmente los momentos críticos son siempre un estímulo también para los creadores. Y seguramente en ese sentido la literatura sale beneficiada también. Es cierto que comercialmente hablando no son buenos tiempos. Es verdad, eso no lo vamos a dudar. Pero artísticamente es necesaria la literatura. ¿Cómo no va a serlo? Contar historias es una necesidad del ser humano. Y los lectores siempre abundan, jamás escasean en el fondo. Nacido en Orense, el reconocimiento te viene desde el Ateneo de Sevilla. Esa vinculación, ¿qué te hace sentir? Es bonito. Yo cuando veo como ciudades que además nos distan cientos de kilómetros entre unos y otros y dices, que bueno, al final la literatura es universal, es nacional, entiende de todo. El hombre que amó a Eve Paradis. Bueno, es que me siento muy privilegiado por haber ganado el Ateneo. Ten en cuenta que yo fui finalista en el 2002, hace de esos 13 años. Llevo casi 20 años viviendo aquí. Este es mi hogar. Aunque mi tierra es Galicia, este es mi hogar. Y por tanto, el haber ganado el premio en su vertiente adulta, pues me hace sentir muy satisfecho, muy contento. Sobre todo teniendo en cuenta que uno de los pilares de la novela está basado en la emigración andaluza y gallega al nuevo mundo, a Estados Unidos y a Hawái, a principios del siglo XX. Luego entonces, esas dos razones me hacían sentir muy satisfecha. ¿Hay paralelismo? ¿Estamos viviendo de nuevo ese paralelismo de personas que se tienen que buscar la vida, bueno, pues yéndose más allá de su casa? Sin la menor duda. Claro que hay paralelismo. Entre 1900 y 1913, en esta tierra, en Andalucía y en Galicia, de donde yo soy, hubo una emigración de 8.000 y pico personas que tuvieron que trasladarse para buscar nuevas perspectivas y nuevas aventuras para ganarse la vida, en definitiva, a Estados Unidos. Hawái fue un reclamo, una puerta abierta, una puerta entreabierta al nuevo mundo. Les dijeron que aquello era maravilloso, que allí podían hacer fortuna. Realmente no era así, porque las condiciones laborales en las plantaciones de azúcar eran mucho peores que la de los jornaleros andaluces. Pero esa gente se fue. Y ahora los descendientes todavía recuerdan a sus antepasados y buscan sus raíces. Es realmente emotivo, triste y al mismo tiempo desesperanzado. Eso es muy curioso cuando estamos siendo tan críticos con esa llegada de refugiados y decimos, pero si al fin y al cabo es la historia de la humanidad intentar buscarse su vida donde pueda. Jimena, Jimina, me voy a Jimena. No, es normal. Es normal, no es la primera. De verdad me lo he aprendido, pero es Jimena. Ella es de Madrid, se fue a Nueva York. Sí. ¿Por qué? Pues porque yo acababa de salir de una etapa laboral muy intensa en la radio, en la radio de madrugada. Y bueno, pues me fui porque me estaba afectando a la salud y dije, ¿qué hago con este dinero? Pues voy a estudiar cine. Voy a estudiar cine, que es lo que me gusta. Pues me fui allí a estudiar cine con unos ahorros y un poco de ayuda. Y una experiencia maravillosa. ¿Qué has aprendido de ello y qué te ha valido para los supervivientes? Que es la obra que tenemos aquí, que ha sido el premio de novela Ateneo Joven de Sevilla en su vigésima edición. ¿La supervivencia empieza dónde? Jimena. El primer día de colegio, según el tagline con el que estoy totalmente de acuerdo de la novela, tu primera socialización es en la guardería o en el colegio, porque hay gente que no va a la guardería. Entonces ahí empiezas a ver lo que es la vida fuera de tu familia y te das cuenta de que cosas que en tu casa eran normales ya no son normales. Incluso a veces puede darse el caso de que seas ese tipo, ese tipo con el que nadie quiere ir, ese niño del que todo el mundo se ríe, por H o por B. Entonces ese es el momento chungo de la supervivencia. Cuando dices voy a ser esta persona toda la vida, porque cuando eres pequeño piensas que eso va a durar para siempre. El tema es muy interesante, como para abordarlo no en una presentación de un libro, sino de verdad como un debate. Los padres ahí tienen mucho que decir también, tanto para el que tiene ese niño raro, cuando decimos raro, tiene unas gafas, está con un poco de sobrepeso, tiene las orejas que no son las perfectas, como para el que tiene un hijo o una hija que es acosador de esa diferencia. Pues la responsabilidad es toda, porque si tú sabes que tu hijo está acosando a otra persona y estás quitándole peso o estás mirando hacia otro sitio, realmente eres más responsable que tu hijo, porque tú eres un adulto, tu hijo es un niño, tú eres un adulto y eres la persona que tiene que decir, esto no está bien. ¿Sentís que tenéis algo en común los dos por ser ganadores y porque el Ateneo de Sevilla os haya ahonado? Hoy vestimos de negro los dos. Sí, nos hemos coordinado cromáticamente de manera inconsciente, pero aparte sí que creo que tenemos una sensibilidad similar, dicho no en plan que seamos los dos como florecillas. Sí, sí, con el tema de la sensibilidad social evidentemente. Sí, y aparte nos hemos caído muy bien y nos llevamos muy bien y es un placer estar en gira conjunta. ¿Estarás en Sevilla tú también algún tiempo más? De momento no, pero espero volver, solo venía al festival, o sea que espero estar aquí pronto. Y mira, me gustaría hablar contigo, pero además hablar de un debate de lo difícil que es ser un superviviente en la sociedad del siglo XXI, ¿vale? Al margen de tu obra, me gustaría que abriéramos los teléfonos, que nos contarán sus historias, que tuviéramos a psicólogos y a educadores en la mesa y que estuvieras aquí conmigo. Muy bien. Vale, y te digo lo mismo, estás en Sevilla, es muy interesante, me gustaría algún día venirte y que te vinieras aquí con nosotros a hablar de, bueno, pues de la importancia que tiene el conocer otros mundos también para reconocernos en el nuestro mundo. Y mira, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Enhorabuena a los dos. No se me vayan porque, se lo hemos anunciado, estamos haciendo, bueno, pues todo lo que podemos desde el Correo de Andalucía para fomentar esa quedada el próximo 8 de noviembre. Yo por Sevillana, ¿por qué? Porque no es folclore, porque es una manera de fomentar nuestra industria, una de las que generan más economía también en Sevilla. Va a ser después de esta Sevillana con Lola Triana y con Enrique Casillas. Quien no baila, que baila y a bailar, y todos tocan las palmas, tocan las, a girar de sus campanas. Aire con el aire y aire, que vivan los bailes de la Sevillana. Sevillana por un tubo y a bailar, con la gracia y el salero universal de esta danza tan calana. Aire con el aire y aire, que vivan los bailes de la Sevillana. Quiero cruzar la bahía, por el mar de Andalucía, y con mi tierra a cantar. Sevillana, corralera, con mi gente buena, bailar y bailar. Sevillana, corralera y modera, marifeña, rociera, costalera, sevillana, pa' bailar. Que no nos falte, que no nos falte, que no nos falte, que no nos falte, que no nos falte. Sevillana, corralera y modera, que no nos falte, que no nos falte, que no nos falte. Sevillana, corralera y modera, que no nos falte, que no nos falte. Sevillana, corralera y modera, que no nos falte. cantando con alegría con lo del Guadalquivir se llena la piel lo prometido es deuda Lola Triana, Enrique Casellas muy buenas tardes que me gusta estar rodeada de muy buena gente hola cariño he podido dar la enhorabuena me siento muy orgullosa de ese reconocimiento que te han dado el 28 de octubre no sé, yo lo dije en su momento pero por si estáis viéndonos y no lo recordáis el 28 de octubre por el Ateneo de Sevilla hemos tenido a los ganadores de la novela bueno pues Lola Triana fue reconocida como sevillana del año un galardón y corrígeme que concede Sevilla Radio y el Ateneo de Sevilla precisamente por todos esos sevillanos que hacen mucho no un día ni por una cosa puntual sino por una trayectoria vital así que enhorabuena y Enrique Casella que os voy a decir yo bueno pues Enrique Casella es Macarena está vinculado al coro de la hermandad de la Macarena que por ahí lo conocí yo a partir de ahí el tema de mi medalla que todo el mundo la cantamos siempre siempre pero además en el 97 aparece su primer álbum luego fue premio de la edición del Festival de Benidorm del 98 hasta el 2015 bueno pues uno de nuestros estandartes Enrique enhorabuena también por una iniciativa que hoy planteamos aquí y que creo que ha tenido un respaldo que no sé si ustedes lo pensabais que era la convocatoria que habéis hecho de ese apoyo masivo para la sevillana y empieza usted de donde queráis y como queráis empieza tú Enrique la verdad es que si lo esperábamos porque como surge esto y surge a través de las redes sociales surge precisamente por eso por el apoyo de la gente y fueron la gente los que nos alentaron a que nosotros le diéramos curso porque en realidad cuando se habla de este proyecto este proyecto es del pueblo y nosotros simplemente lo que hemos servido es de hilo conductor para que el domingo si Dios quiere tenga lugar ese acto con el esplendor y la categoría que merece Lola el año pasado estuvimos hablando una noche que además le tiramos el guante a la presidenta de la Junta de Andalucía diciéndole porque se está haciendo tan poco con la sevillana con lo que está generando no solamente en el PIB de la economía sevillana sino como marca de Sevilla en el mundo entero y no solamente de Sevilla sino de España las sevillanas son de las pocas cosas que al final cuando te encuentras a un japonés o a un alemán parece que identifican a España con su flamenco con su sevillana con un arte tan nuestro que luego no se mima ¿qué queréis reivindicar con esto? no, bueno lo del domingo como ha dicho Enrique y creo que él no creo, no seguro que él cogió la idea e hizo la iniciativa es una cosa popular y como es del pueblo nosotros lo único que queremos reivindicar es que se ponga al alza el valor de identidad cultural de las sevillanas ni más ni menos esto es lo que vamos a pedir el domingo y por lo que estamos aquí las otras cosas que tú me preguntas serán en otro momento y en otro debate ahora mismo es simplemente que el día 8 nos tiene que apoyar no a nosotros nos tenemos que apoyar mutuamente para que esto sea un éxito un éxito a nivel que le llegue a todo el mundo y sobre todo que sepa todo el mundo cómo opina el pueblo con respecto al valor de identidad cultural de las sevillanas yo lanzo la pregunta sé que la mismo es incómoda pero la tengo que lanzar cuando estamos hablando de identidad cultural de las sevillanas me planteo todos hemos crecido y es raro cuando estamos viendo estas academias de baile yo no creo que haya una niña en Sevilla que no haya ido a una academia de baile a partir de los 4 añitos para que empiece a bailar la copla está usurpando ese protagonismo a las sevillanas no es que yo creo que todo tiene cabida y además es que vamos a ver esta manifestación que no deja de ser una manifestación pero es una manifestación festiva no es aquí no vamos con el hacha sino todo lo contrario lo que pretendemos es exaltar los valores de las sevillanas para darle un zamarreón al pueblo a las instituciones y a todo el mundo para decir señores que esto es nuestro que lo tenemos que mimar que lo tenemos que cuidar porque es nuestra tarjeta de visita en el mundo entonces yo yo creo que tiene cabida aquí no estamos hablando de lo comercial lo comercial tú sabes que esto va por moda la música el mundo de la música se mueve por moda hubo un tiempo en el que los bailes de salón estaban en auge otra época que sigue el riggi otra época y las sevillanas tuvieron su momento pero esto no consiste la reivindicación del domingo no va por esos caminos va por el camino de que nosotros como lo tenemos como algo cotidiano dejamos de darle importancia y dejamos de darle importancia ya de una manera preocupante porque mientras que la gente lo tenga asumido como tú dices y lleva a la gente a las academias pero es que estamos llegando ya a un punto de desidia de que no le echamos cuenta y que no le echamos cuenta y además llega hay gente que hasta se avergüenza como si las sevillanas fueran algo menor de las fiestas y de tal y las sevillanas tanto en la danza como en la literatura como en la música han supuesto y suponen un valor cultural incontestable antropológicamente no vamos a decir que valor tiene la sevillana para todos y cada uno de nosotros hasta en nuestra manera de relacionarnos con los otros es decir yo la primera vez que intenté gustarle a un chiquillo era bailando por sevillana y eso está dentro de nuestra cultura Lola te quiero preguntar porque tú eres profesora de danza también ¿qué valores tiene la sevillana para ti? pero tenemos recogido algunas declaraciones de personas muy importantes que quieren sumarse a ese yo por sevillana vamos a ir intentando prepararlo y cuando lo tenga JJ me lo dice y dime tú mientras tanto Lola ¿qué le enseñamos tanto un hombre como una mujer bailando por sevillana? bueno en principio estamos enseñando la cultura nuestra después posteriormente yo creo que es el ejercicio más completo para la salud que puede hacer una persona todo mueves todo el cuerpo después en actitud en actitud de social que intentas conectar con esa persona a nivel a nivel del baile conecta tus sentimientos lo mismo si estás alegre si estás más deprimida todo eso entonces yo creo que no sabemos lo que tenemos yo pienso que eso es lo que queremos nosotros desde aquí decirle a la gente que no sabemos lo que tenemos en Sevilla y en Andalucía estamos hablando de distintos puntos donde están las quedadas para todas las personas que nos esté escuchando decirle van a ser desde la plaza de San Francisco cuáles serían los puntos donde se quiere poner a la gente bailando por Sevilla mira van a salir tres marchas llamémosle así que se han citado a la gente a las 11 de la mañana una es en la Puerta de Jerez otra es en la Alameda de Hércules a la altura de la Casa de la Sirena y otra en la Plaza del Alto San en Triana y desde allí van a ir haciendo un recorrido una especie de pasacalle reivindicativo pero que va a ser una fiesta en la que la gente va a ir cantando y bailando Sevillana hasta la Plaza de San Francisco y allí va a tener lugar el acto central que es donde verdaderamente queremos poner en el asador todo el valor cultural porque la gente que va a intervenir allí no somos la gente de las sevillanas la gente de las sevillanas estamos aquí un poco dando la cara por como te decía por canalizar pero esto es una iniciativa que surge de un clamor por Facebook popular pero que ahora le queremos dar el rango cultural que tiene y los que van a intervenir son gente relevante del mundo de la literatura de la pintura de la danza de la música por supuesto que van a hablarle a la gente en pequeñas intervenciones haciendo como una pequeña exaltación de lo que ha supuesto y supone la sevillana en esas disciplinas culturales que no son las sevillanas que eso a la mayoría se le escapa y creo que va siendo hora de que digamos señores que esto no es porque lo digamos nosotros que es que el peso cultural que tiene está ahí latente y queremos hacerlo ver Lola te llamó la atención te lo hago desde una perspectiva personal te llamó la atención que se muriera Faustino de los Romeros de la Puebla y que se le diera tan poco cariño con lo que eso supuso o ha supuesto para Sevilla y para Andalucía claro que me dolió nos dolió a toda la gente del gremio de los artistas de la sevillana pero bueno es que nos duelen tantas cosas Eli nos duelen tantas cosas que se está haciendo y se está haciendo en no muy favor de la sevillana que ya te digo que eso es otro debate que tenemos pendiente pero que ahora vamos a concentrarnos el día 8 a lo que tenemos que concentrarnos lo único que sí vamos a reivindicar allí y aprovecho esta oportunidad para decirlo lo único porque pensamos que forma parte del emotivo de esta quedada es lo que ha sucedido en los libros de texto en el caso de la sevillana no solo de la sevillana de otras muchas músicas de Andalucía pero es inconcebible no que se omita a la sevillana que puede ser bueno el pecado de omisión se la ha olvidado pero es que se esquiva la sevillana se habla de otras músicas y que en el Rocío hay unas músicas características oiga música características no la música del Rocío aparte de la flauta y el tamoril tiene nombre y apellido y se llaman sevillanas y se ha evitado poner sevillanas entonces esto ya es preocupante porque esto ya forma parte volvemos a la raíz de la cultura y de la educación de nuestros hijos que son los que tienen que llevar esto para adelante y los libros de texto ese complejo malentendido de que en Andalucía señores lo que a mí cuando me dicen te gustan los espetos de Málaga yo digo mira los espetos de Málaga no son comparables con las sardinas a lo mejor que se compran en Sevilla y las chirigotas de Cádiz no tienen a lo mejor nada que ver con las que se pueden porque nos avergonzamos de los nombres propios de las provincias que configuran nuestra identidad territorial ese sería otro debate de momento yo no me voy a meter en más fango porque se me nota mucho 11 de la mañana nos vamos a ver en la Alameda el Altojano o en la Puerta Jerez hace falta vestida de gitana que vaya como se sienta ese día que vaya la gente aquí no sé no tienen por qué ir en flamenca yo muy cómoda muy cómoda porque tenemos que andar mucho y tenemos que estar lo que tenemos que estar bailando y cantando una florecita si nos vamos a poner o venga pues vamos a ponérnosla venga tenemos ya esas declaraciones de ánimo por eso yo por Sevillana venga espérate que nos la están preparando porque tenemos entre otros a Carlos Herrera que le dijimos Carlos te lo tienes que hacer aunque sea con un móvil y ahí está Carlos al que felicitamos que ayer fue su santo aburre a la oficina y se va a dar tío yo por Sevillana yo por Sevillana yo por Sevillana carajo adiós yo por Sevillanas y yo por Sevillana yo por Sevillana yo por Sevillanas yo por Sevillanas yo por Sevillanas Yo por Sevillana. Yo por Sevillana. Yo por Sevillana. Y yo por Sevillana. Yo por Sevillana. Oye, yo por Sevillana. 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 ¿Sonaba este último, no, Lola? Este sí, este tiene algo conmigo. Bueno, pues yo por Sevillana hemos recibido además convocatorias de, yo no sé, de San Petersburgo, Medina Zahara, Andiluca, lo último que querría... Es mi madre, es tu madre, es que tiene 84 años diciendo yo por Sevillana, es que no se fue a aguantar. Oye ese valor de cuando tuve una madre con una hija o con un hijo bailando por Sevillana, cuando hablamos de los valores de la Sevillana, esa socialización que estábamos hablando tan importante de la abuela bailando con la nieta, el abuelo con la... Es que para nosotros forma parte de nuestra identidad, porque no las quieren arrebatar, porque no se está de alguna manera, bueno, pues blindando algo que forma parte de la cultura andaluza. No es cuestión que lo veten ni que lo blinden, es cuestión que no le dan la importancia que tiene, eso es lo que queremos. Y sobre todo que no se aproveche, además, es que no se aproveche. Mira, yo he estado hasta el fin de semana en Lisboa y curiosamente me he sentido identificado un poco, no yo, sino con la situación, ¿no? Porque hablábamos de Fado con la gente joven y un poco como que, oh, el Fado, llorar, tal, como que renegaban. Pero eso no quiere decir que en Lisboa no haya un museo del Fado. Esa puede ser una reivindicación en el Museo de la Sevillana. Eso puede venir, claro. Sí, pero que... Os estoy viendo un poco concreto. Enrique, ¿tú con qué serías feliz? Viendo qué, de momento, después de esta convocatoria... Hombre, yo sería feliz con que en general... Fueron un éxito de gente. Aquel día fue, o sea, el domingo fue un éxito, pero además con que se... Surjan nuevos proyectos. Te vuelvo a repetir, no solo a nivel institucional, es que siempre vamos al mismo sitio, pero es que yo me conformaría con que la gente que está allí saliera de allí el domingo diciéndole a los demás que no han estado, oye, pues, ¿sabes que me he enterado de cosas de las sevillanas que yo no sabía siquiera lo que suponía? Mira, Lola, el 8 de noviembre, ¿no? Sí. Hay días mundiales de todo. ¿Un día mundial de las sevillanas? Sí, bueno, pero sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría serlo. ¿Podemos? Un museo de las sevillanas y que además sea considerado patrimonio histórico, patrimonio inmaterial de la cultura andalucía. Lo vamos a ir pensando. Ese día mundial de las sevillanas estaría interesante. Pues tenemos que despedirlo. Venga. Pero, y Enrique, esto va a dar mucho que hablar, yo lo sé, hoy lo que estábamos haciendo era ese tirón de orejas para que todo aquel que le deba algo a las sevillanas, su primer beso. El que se quitó una riña con su madre bailando por sevillanas, que se ve más guapa vestida de flamenca que nunca, lo que sea, que esté ese domingo bailando por sevillanas en esos tres puntos, 11 de la mañana, La Alameda, Altozano, Mastrianero Imposible y en la Plaza de San Francisco. No, Puerta de Jerez. La Puerta de Jerez. Todos para la Plaza de San Francisco, me tengo que ir que me matan. Está. Que os esperamos, que os esperamos, por favor. Mañana lo vamos a ir recordando de todas maneras, nos vamos por sevillanas y Antonio Viola y Chantal de la Cruz, no entrarán por sevillanas, pero sí van a entrar dándole toda la información en directo de Está Pasando. Mañana mucho más. Beso. Serás una buena ocasión. Esta feria de Sevilla será una buena ocasión. Será una buena ocasión para tomar manzanilla con tapita de jamón. Para tomar manzanilla con tapita de jamón. Como me alegra, primito hermano, como me alegra, primito hermano, como me alegra. Come jamón cerrado de patanera. Ole, papá, hijo, mi chico. En la puerta correo mi arma, tu vas citao. Tu vas citao. En la puerta correo.